Estamos muy contentos por el tema de que nuevamente estamos involucrados en el tema de una competencia como es el desafío ECO. Yo creo que ya son 12 años que estamos participando, casi en forma consecutiva. Y bueno, agradeciendo nuevamente al gobierno de San Carlos Centro por habernos dado la oportunidad de colaborar con el tema de la inscripción, que es fundamental. Teniendo la oportunidad este año de competir algo que había quedado restante del año pasado, del 2022 y ahora 2023, por el tema de que se había suspendido por el clima en Bariloche. Y ahora en Buenos Aires se va a hacer la nueva competencia y bueno, los chicos ya están preparándose. ¿Cuántos chicos viajan y qué roles tienen dentro de la competencia? Son 8 participantes, alumnos y 2 docentes. Y bueno, dentro de los 8 están la parte mecánica, la parte de preparación y los pilotos. Este año, a diferencia del año pasado, que como decíamos intentó hacer una experiencia distinta, vuelve a ser en Buenos Aires. Sí, sí. Ahora, nuevamente en el Autódromo de Buenos Aires, sí, es un poquito más cómodo quizás, por muchos inconvenientes que teníamos, sobre todo los gastos, más que todo. Sí, sí, exactamente. ¿Y algunas publicaciones en redes sociales que pedían votar? ¿Para qué es esto? Bien, eso significa que cuanto más votos tengan el equipo, o el auto en particular, que es el número 5, entran, le dan un me gusta y entonces mayor número de votos tienen, más puestos suben como para poder hacer la competencia. Entonces vamos a invitar a los sancarlinos a que voten, ¿cómo tienen que hacer? Sí, por las redes sociales ya se está publicando, tienen acceso a un link que pueden llegar a votar. Entonces, bueno, de esa forma es un desafío nuestro también para que, y para el pueblo sancarlinos, obvio, que nos ayuden a participar. Bueno, ¿cómo se preparan año tras año para ir mejorando y para, bueno, con las experiencias que se van sumando, ir teniendo desafíos ecos mejores? Bueno, buen día. Sí, nos venimos trabajando todos los años. Si bien mantenemos siempre el mismo auto, va, estas últimas dos carreras, mantenemos el mismo auto, pero bueno, vamos cambiando a la gente, le vamos haciendo mejoras, vamos probando los pilotos, porque son todos los años pilotos nuevos. Y bueno, nos estamos preparando como todos los años, están con esa ansia los chicos de viajar. Estos chicos son prácticamente nuevos, nunca fueron, otro año íbamos repitiendo, o sea, los mecánicos, los pilotos, los cambiábamos. Pero bueno, ellos no fueron nunca ningunos, así que bueno, están muy ansiosos con la carrera. Aparte tenemos dos o tres de los chicos que son, digamos, pisteros, que son corredores. Y bueno, así que bueno, estamos preparando. El viernes va a ser, el viernes 3 de noviembre va a ser la competencia que va a ser la culminación del 2022, que se va a hacer la carrera, que es la de Endurance, que se hizo, que es la que tiene que durar una hora y media el auto. Ya se sazó la competencia, que era la que faltaba desde el 2022. Y se va a hacer un cierre del campeonato 2022 el viernes. Y después el día sábado, se va a comenzar con la competencia el 2023. Que son varias competencias, que son carreras de obstáculos, carreras de, que se llama el octavo de milla, la carrera exclusiva de mujeres, que compiten solamente mujeres. Y bueno, después el sábado y después el domingo se hace la competencia final también, que es la de Endurance también, que también es que se tiene que durar la hora y media de carrera. ¿Qué velocidad puede alcanzar el prototipo? Y el vehículo depende, depende el viento que haya. Y bueno, de acuerdo al circuito que veníamos siempre, si se hace siempre el mismo circuito que se hizo en el autódromo, más o menos está entre los 39, 40 kilómetros de velocidad. En las partes, en las bajadas, por ahí supera los 39, llega un poco más. Y siempre y cuando el viento favorezca. Bueno, vamos a terminar con algunos de los chicos, a ver quién nos quiere contar algo, porque decía el propio, son todos nuevos, es decir que ninguno fue todavía el desafío. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? No sé quién quiere responder. Buenos días, más que nada. Buenos días. De por sí, muy contentos de poder participar en algo como esto. Vemos que el auto tiene potencial suficiente como para poder estar entre los primeros puestos, así que en ese sentido también pudimos aprovechar las experiencias pasadas con los otros pilotos y los mecánicos. Y en sí, tratar de utilizar esa información para poder seguir desarrollando el auto, que si bien el chasis es el mismo, poder desarrollar apartados más específicos. Lo bueno es que no se comienza desde cero, sino que se tiene una base y a partir de ahí poder mejorar lo máximo que se pueda. El profesor dijo que pudieron hacer algunas mejoras. No sé si te animás a decir algo de lo que pudieron mejorar respecto a años anteriores. Bueno, buenos días. Sí, si bien más que mejora hicimos algunos cambios, tema de bolillero, todo lo que es para que funcione un poco mejor. Le hicimos un repaso, sí, en general, lo controlamos en tema de alineación y pusimos el motor y fuimos a probar varias veces. Por más que el auto no va tan rápido, ¿tienen que tener algunas normas de seguridad? ¿Se exigen algunas cosas que tiene que tener sí o sí el vehículo? Sí, tienen que tener casco. Bueno, acá si quieren enfocar, hay cinturones. Sí, casco, cinturón, guante, cuellera no. Cuellera no. No, cuellera no. Claro, esto que por la duda sí se llega a tumbar, que es muy difícil. Este último año incrementaron el cinturón de seguridad de cinco puntas, que antes no eran cuatro puntas, ahora son cinco. Agarres, cinco puntas que le dicen que utilizan la parte de automovilismo. Cada vez más profesional, digamos. Sí, el año pasado no lo querían usar porque decían que no era necesario. Pero bueno, dejaron correr algunos con el otro, el anterior, y los que teníamos nosotros ya habíamos puesto el nuevo cinturón. Así que ya lo tenemos, ya lo probamos, ya sabemos cómo funciona. Porque, o sea, lo que pasa es que no lo quieren usar porque da mucho trabajo sacárselo en el momento de cambio de piloto. Entonces, por eso era un poco difícil de usar. Pero bueno, este año dijeron en el reglamento que sí o sí tiene que tener el cinturón de cinco puntas. Así que bueno, nosotros ya lo tenemos colocado. Pero bueno, le buscan siempre que los chicos vayan seguros arriba del auto. Y tuvimos que incrementarle una protección lateral también, para el lado, o sea, la parte lateral. Que bueno, también se lo hicimos. Así que estamos con el reglamento, creo, acorde. No vamos a tener ningún problema para pasar la técnica cuando tengamos que hacer la técnica el viernes.